¡Hombre, por Dios! ¿Y ese jersey? ¡Jarsé Navideño del Sporting, chavales! ¡Me cago! ¡Está guapo, eh! ¡Raya guapo que está! ¡Sí, señor! ¡Está guapísimo! ¿Y eso que lo hicieron? ¡Estos inútiles son! ¡Sí! ¡Qué listos son, coño! ¡Dicen que se metieron como churros! ¡Sí! ¡No es que yo es guapo! ¡Ego! ¡Peña! ¡Y vale, te doy! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Está guapísimo! ¡Muy guapo! ¡Sí, señor! A ver, y es normal que cambie porque Gallego en verdad sabe que el partido importante, importante y el de... el de Málaga. Que si el que... ala, 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 ala... Ahí está. Bueno... Mala suerte porque rebota uno y queda muerta. Igual tenía que haber salido Mariño, no lo sé. Aquí dicen que... Ah, Mariño llegó de siempre. Bueno... Tuvieron tres oportunidades ahora y metieron un gol, eh. Ya. Tres oportunidades tuvieron ahora en tres minutos. Sí, sí, sí. En menos de tres minutos. Una que salió fuera, la de... La de... Llenar Moreno que fue córner... Y luego ese remata solo. ¿O está la defensa ahí? Ah, ya por... Ya por el rebote. Están saliendo con el centro. ¿Salir ahí? Puede ir perfectamente. Puede ir... Puede ir... Puede ir... Puede ir... Da un paso y luego no sale, joder. Va, remata muy bien también, Alveol, la verdad. Sí, hombre. Pero remata solo. Si sale Mariño, por lo menos todo. Joder. Bueno, pues nada. Ya nos metió Goluku el Villarreal, amigos. Que no está haciendo nada... Nada de nada. Pues mira arriba. ¡Bof! 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 ¡Qué parada de Diego, chaval! No, no, eso hay una... Eso hay una potra. Bueno, pero para. El tírase para otro lado y te da ahí en el pie. ¿Tírase a la larga? Va a jugar, eh. Va a jugar, eh. Las paredes dentro del área... Lleguen locos, chaval. Y al menos de los jugadores, hazme una gracia. O sea... Vamos, vamos, vamos. Al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Llegó. Joder, que te ganen velocidad Alveol. Venga, hombre. Cagondiola. Que te ganen velocidad Alveol, compañero. ¡Tira! ¡Ah! ¡Qué golazo, chaval! ¿Quién fue este? ¿Quién metió ese golazo? Venga, vaya golazo, Yuca, chaval. No me jodas, chaval. Qué hábil fue, chaval. Se aplaude, hermano. ¡Vaya charro! Venga, señor. Hay que regolocerlo. Venga, vaya golazo, chaval. Qué listo estuvo. No... No la dejó ni caer, eh. No, no. No, no. Tiene que ser un vino. Vaya golazo, chaval. Venga, vaya golazo, chaval. Cago en la puta que lo parió. Este hielo que tiene Mario. Nun pensar y tirar. Vaya plas. Ya está. Tira, tú tira. Vaya golazo, chaval. Yo no sé ni quién ha sido. Plas. Plas. Parala con el pecho y no toca el suelo. Vaya golazo. O sea, estoy un golazo de la Virgen, eh. Paz. Paz. Vaya golazo. La verdad es que el portero toca, el bote... Ya, pero no llega. Plas. Vaya golazo, chaval. Cádiz. Seis millones. Mirad lo que hace este chaval. Seis millones, Cádiz. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por yuca. Y es lo que hay, compañero. Y es lo que hay. Vaya golazo, chaval. Me cago en su puta madre, chaval. Me cago en su puta madre, Canelas. Me cago en la puta que lo parió. ¿Cómo puedes hacer ese control? ¿Cómo puedes hacer ese control y luego definir de esa manera, chaval? Me cago. Vaya gorda, chaval. Pero si he dado un pase. Llepas a él a la red. Llepas a él a la red. Llepas a él a la red. Llepas a él a la red, nada más. Pues cago en Dios la... No me jodas, chaval. Ahí ves la calidad. Que mete algún gol de vez en cuando. Con el otro día. Que el Canela se ha cumplido para todo el año. Ya, ya. Con el gol del otro día, sí. Ya lo entiendes. Es que no puede ser, por Dios. Cuidao. 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 Caga con Dios. Mira el pan, Teo. Es que ahora yo ya entro en modo esquizo. No, entre, hombre. Calma. Que no nos interese seguir en Copa, joder. Que no interesa. Que no interesa. Que son 100.000 pavos, eh. O más. ¿Por qué? Por pasar cara a la ronda. ¿Para qué? Si esos 100 mileros son Pach que lo chupen la camarilla. ¿Para qué? Clink, 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 dinarín pa' Javerín. Clink, 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 dinarín pa' Javerín. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo quiero que Javerín siga engordando. Llego capaz de ir y cerrar el modo del Sponsor. ¡Tírate ya! ¡Tírate ya! ¡Mira Canelas! ¡Mira Canelas! ¡Mira Canelas! ¡Sigue! Venga, que tú estás fresco. En cara. ¡En cara! ¡En cara! ¡En cara! ¡Su puta madre! ¡Era buena, chaval! Es la dura realidad. ¡Era buena! El Villarreal con dos cambios y... ¡Bien, joder, Juca! Juca ahorita es en Braupa. ¿Cómo juega contra los primeras y los equipos Champions, Juca? ¡Pásala ya, hombre! ¡Para, para, para, para! ¡Ahí va! Chaval, que Juca juega contra... ¡Tú! ¡Tú! ¡GOOOOOOOL! ¡Qué bolazo! ¡VAMOS! 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 ¡HOSTIAAA! ¡Qué bolazo! ¡Ucraniano! ¡VAMOS! ¡Con cojones! ¿Cómo lo reventó? ¡BOLAZU! ¡DIOS! ¡Vaya charro, chaval! ¡VAMOS! ¡La madre que lo parió, compañero! ¡Que falla en el primer tiempo! ¡Pegó con todo, chaval! ¡Pegó con toda la fe! ¡Ya han metido otros este año, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡En Lugo! ¡En Lugo! ¡VAMOS! ¡JODER! ¡VAMOS! ¡Hostia! ¡Cago en la puta! ¡VAMOS! ¡Y ahora has visto cómo los va a buscar, ¿no? ¡Mira! ¡Que bien Aitor ahora! ¡PAS! ¡Mosco! ¡Ya toma por... sí! ¡Ya toma por... sí! ¡Ya está! ¡Estoy muy bien! ¡Ves! ¡Venga! ¡Es que suelte con todo! ¡Mioco, chaval! ¡Venga, Gallego! ¡Venga, vaya golazo! ¡Echamos a un Champions de la Copa! ¡Chavales! ¡Bah! ¡Estamos en primera! ¡Estamos en primera! ¡Que no suban! ¡Por hacer esto tienen que subirnos! ¡Ja! Vaya mirlo, chaval Hombre, esto sería un toque temporal para el equipo Independientemente de este cantar mañana El entrenador Amarilla, oh, que te está protestando Chupito con mariscal La gente ya empieza Ah, si no hay más remedio El día de reyes sería buen detalle De reyes, eh Que había dicho Que si pasaba el Sporting que hacíamos un 12 horas Yo, ¿para qué hablaré? Payuco, va Bien, bien, falta Falta nuestra Dios, Amarilla y Payuca, mira, mira Mira, tira, tira 5 segundos 3, 2, 1 Arbitro a la hora Arbitro a la hora Arbitro a la hora, la hora, compañero Acabó ¡Vamooos! 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 ¡Vamooos, joder! ¡Vamooos! 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 ¡Hostia! ¡Sí, señor! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Con cojones! ¡Vaya buena esta, eh! Sí ¿Qué se esperaba esto, chaval? ¡Bua! ¡Cien mil eurinos, Pajameli! ¡Vamooos ahí! ¡Cling, cling, cling! ¡Dinarín Pajameli! ¡Dinarín Pajameli! ¡Cling, cling, Dinarín Pajameli! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Vaya gorda esto, chaval! ¡Vaya gorda, compañero! ¡Vamooos! 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 ¡Ahora que venga a Madrid o Barcelona! ¿Qué quiere? ¡No, chaval! ¡Vaya buena esa! ¡Plaaaas! ¡Mirad! ¡Aaigua! ¡Es, ostia! ¡Un poco de garra! ¡Joder! Hasta el domingo, o sea, el domingo que nos queda para menos con el Madra ¡No me jodas, hombre! ¡Bueno, hoy hay que echar un poco más! ¡Mirad! ¡Que pasao! No, porque es de champion, no de champion, no, esto no es lo mismo que juegue aquí en la Murevienta, que juegue... No, no, está claro, está claro, estos son más que tres puntos, estoy en cash. Yo hubiera cambiado por tres puntos, por ese caso. Mi regalo de rey es ver al mariscal en cámara. Hola. Bueno. Toma, guárdala que me conozco. Bueno, feliz año a todos, salud. Y ya sabéis, ser buenos y hay que, a los estudiantes, este curso hay que echarlo fuera como sea. Venga, va por vosotros. Vamos. Jonás, ¿a qué va a llegar ahora? Jonás, feliz año que te traigan mucho los reyes. Bueno, que te hayan traído. Y si no hay material, que sean carne. ¡Vamos! ¡Vaya subidón, chaval! ¡Vaya gorda, esta! ¿Qué? Yo traigo una saludada, chaval. ¡Vaya saludada que tengo yo también! Hay que poner aire acondicionado, tú. ¡Hostia, qué bueno! ¡Oh! ¡Uf!